Guardia Nocturna Policías de Guadalajara lograron detener esta noche a un sujeto quien se mostraba agresivo con personal de varias tiendas del Centro Comercial Plaza Independencia, ubicado sobre el anillo periférico y la calzada Independencia Norte. Tras tornarse imprudente y amenazante, uniformados zapatillos acudieron al lugar, ubicando al individuo al interior de una tienda de autoservicio de la zona. Tras hacerle una inspección, al detenido se le localizó un arma de fuego tipo escuadra abastecida con cuatro cartuchos útiles, por lo que fue remitido ante la Fiscalía del Estado para que se determine su situación legal. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.